Sí, hablaba Anselmo Alonso muy bien del trabajo de Javi Baez a lo largo de este partido. ¿Cómo te deja a ti, Javi? Bueno, tenemos que, para buscar la salvación, tenemos que ser muy fuertes en casa. Hoy, al principio, nos gestó un poco por ahí el control del partido. Vamos ante un gran rival, pero bueno, la lucha, la entrega, es muy valiosa este punto que da confianza para seguir estos siguientes partidos. ¿Qué sabor de boca te deja el equipo en términos generales? ¿Y qué sabor de boca te deja regresar a la primera sesión con un punto frente a Cruz Azul? Bueno, bastante contento de poder estar en el máximo circuito. Cualquier jugador le gusta estar en primera división y bueno, por eso trabajamos. Gracias a Dios, nos permite otro torneo estar aquí y hay que encargar cada partido con una final. Este partido fue muy disfrutado, digo, por ahí Cruz Azul se paró bien, tuvo control durante unos minutos el balón y obviamente nunca perdimos el orden, pero todavía nos falta ser más agresivos al ataque. Gracias, Javi. Dale, gracias. Son las palabras del número 8, Necaxista. Regresamos después de una pausa.